Muy pronto por RDC Televisión el primer concurso nacional a la creatividad televisiva 2002. Una gran cruzada nacional que RDC organiza por una nueva televisión en el Perú. Próximamente invitaremos a todas las universidades e institutos de todo el país para que participen los estudiantes de Ciencias de la Comunicación y Periodismo con la producción de programas culturales, educativos, de entretenimiento y periodísticos que RDC Televisión incluirá en su nueva y sana programación 2002. Un país con cultura y educación es un país grande. Primer concurso nacional a la creatividad televisiva 2002 con la gente nueva de la televisión.